Música He buscado siempre aquí una respuesta Esperando en la orilla Y no sé muy bien por qué So I wish I could be the perfect daughter But I come back to the water No matter how hard I try Cada amanecer, cada sensación, cada atardecer Al caer el sol vuelve a imaginar Que hay algún lugar donde debo ir Si the line where the sky needs to see It calls me And no one knows How far it goes Y si el viento que sopla de cola es fuerte Me llevará Si me voy como un mundo No telling how far I'll go I know Everybody on this island Seems so happy on this island Everything is by design Sé que todo el mundo en esta isla Tiene un sitio concreto Todos tienen su lugar I can lead with pride I can make us strong I'll be satisfied if I play along But the voice inside Seems a different song What is wrong with me? Hoy la línea entre el cielo y el mar me ciega Y quién sabrá Si no sé ya And it seems like it's calling out to me So come find me And let me know What's beyond that line Will I cross that line? La línea entre el cielo y el mar me llama Y quién sabrá Y a dónde irá If the wind in my sail on this east is behind me luego Llegamos Si Si Día Lo Si Si Lo 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 Lo